Creo que ha cambiado ya lo que sentías por mi Estás dejando de amarme, puedo sentir que al besar Tus labios no son los mismos de antes Déjame explicar como me siento yo Sé bien que vas a entenderme, estoy tan triste como tú Algo nos pasa y yo pienso que falta Solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte Para recuperarte solo necesito un poquito de tiempo No seas mala conmigo, yo te juro que pronto todo va a cambiar Por eso estoy pidiendo una oportunidad Para volverte a enamorar Me falta Para recuperarte solo necesito Que me des tu confianza, tu perdón, tu cariño Yo te juro que pronto todo va a cambiar Voy a entregar mi vida por tu felicidad Para volverte a enamorar Me falta Solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte más Música Solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte Para recuperarte solo necesito un poquito de tiempo No seas mala conmigo, yo te juro que pronto todo va a cambiar Por eso estoy pidiendo una oportunidad para volverte a enamorar Me falta para recuperarte solo necesito que me des tu confianza Tu perdón, tu cariño, yo te juro que pronto todo va a cambiar Voy a entregar mi vida por tu felicidad para volverte a enamorar Me falta solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte Solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte Solo tiempo para amarte, tiempo para entenderte Solo el tiempo para amarte, tiempo para entenderte